o amigos en esta ocasión les traigo un vídeo sobre el estéreo de pantalla que le he puesto a mi carro este carro es un honda civic 2006 honda civic 2006 lx que cuenta con contaba con un estéreo que era de no era de pantalla entonces le compré este uno que lo compré por por ahí en la aplicación alibaban si no estoy mal y pues les voy a estar enseñando una de las funciones que tiene de las que trae y pues a mi gusto se ve bien y pues si les interesa comprar lo pueden conseguir allí no lo pueden conseguir en amazon ni en ebay nada más lo venden en esa aplicación entonces éste trae navegación muchas aquí pero ahorita no está conectado al wifi lo puedes conectar wifi ya puedes ingresar a tu navegador como ve el tampoco lento porque no tiene internet pero ya le pones radio y pues tiene buenas se ve bien entonces ya lo puedes poner aquí puedes escuchar la radio que tú quieras en la que tú quieras y pues aquí puedes usarla en bluetooth como pueden ver está conectado mi teléfono puedes sincronizar todos tus contactos aquí puedes contestar y hacer llamadas no tú que lo puedes conectar ya puedes escuchar la música y aquí lo conectas todos los sonidos los bluetooth conectados y aquí lo puedes programar si lo que es que se conecte con tu teléfono automáticamente al desprender el carro o lo quieres hacer desconectarlo ya que aquí están las funciones como ven tiene buenas funciones y todo entonces ya si quieres música ya puchas acá yo no yo tengo un traía una música no más bueno yo no le he puesto nada de música pero voy a traer a su música y pues aquí para alertorio si quieres que reproduzca solo uno la lista de todos todos como sólo tengo uno solo es uno entonces aquí para regresar y aquí te aparece también de la música que tienes reproducción de aquí le subes el volumen y pues yo tengo conectado el amplificador tengo conectado el amplificador y aquí pues están los los ajustes del de todo de atrás el sistema tema de audio que viene ahí nada más necesitas la contraseña ya te tira ya como ven si es funcionable navegador si quieres google maps o éste que ya trae su gps ya trae su gps incluido y pues nada es simplemente otro estéreo y aquí puede estar la aplicaciones y pues como pueden ver tiene esta bluetooth calculadora entre otros aplicaciones ya que trae play store youtube trae un montón de aplicaciones y tú quieres bajar una aplicación esto fácilmente te la descarga entonces si tiene buenas funciones lo que me gustó de aquí es que ya trae el sistema de aire acondicionado incorporado entonces ya no es ya no trae esos botoncitos redondos para darle vuelta sino que ya lo trae de un solo incluido en la pantalla aquí le subes todo la fuerza del aire que tú quieres y aquí lo puedes controlar si lo quieres caliente frío es funciona aquí funciona acá es lo mismo entonces sin que es caliente lo pones en ja y si lo quieres más o menos pero más o menos como los 25 ya están de medio entre caliente y frío y pues si lo bajas a lo máximo que llega es a este 19 pero eso ya que está bien frío está totalmente frío y aquí lo reduces la velocidad del aire que quieres aquí lo prendes el AC y aquí lo apagas acá y si no quieres el aire no más así no quieres bajarlo bajarlo y eso no lo pagas aquí y se apaga el aire lo prendes de nuevo y se prende y aquí puedes controlar la función si lo quieres solo de enfrente de enfrente o el de abajo el de arriba y abajo o el de enfrente y abajo y aquí está del vidrio de enfrente si lo puedes poner y ya va a estar trabajando para el vidrio de atrás aquí está también entonces si tiene buenas funcionalidades y bueno este es el estéreo que tengo incorporado en mi honda civic si les interesa ahí les voy a poner quizás la descripción en el link del vídeo para que vayan y lo compre es un estéreo bueno a mí me costó como 115 pero pague 100 como 75 el envío desde llegar hasta acá y me llegó como un mes y pues si valió la pena la espera porque si está bueno el estéreo y ya de noche